A simple vista, esta abertura en la avenida Miguel Alemán del barrio de Guadalupe podría no representar un peligro para los vehículos que por ahí transitan. Sin embargo, los vehículos pequeños, motos y bicicletas podrían sufrir un accidente al quedar atascada alguna de sus llantas. La profundidad del agujero alcanza los 25 centímetros y por lo angosto de éste no es perceptible a los conductores. Resulta peligroso cuando los motociclistas se percatan del agujero una vez estando frente a él, pues al tratar de esquivarlo pudieron ocasionar un accidente mayor. Se les exhorta a las autoridades correspondientes a poner atención en estas imperfecciones y no esperar a que ocurra algún hecho lamentable para tomar cartas en el asunto. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.